¡Haz que estar! ¡Haz que siempre lucharán! ¡Eso es hoy! ¡Haz que estar! ¡Fue la mierda! 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 Oye, ¿qué fue? ¡Mira! ¡Ay, no fue! ¡Oye, mira! Pero no puedes apostar a un civil Son los de la SWAT, ¿no? Sí ¿Qué pasó? El presidente La fuga de todos sus secuaces Entonces, él pensó que también se iba a fugar Y pensó que los policías que lo escoltaban lo iban a proteger Pero mira el nivel que hemos llegado Pero no sabemos en qué vehículo está Porque seguro, no creo que haya ido en el vehículo oficial del presidente No sabemos si está en alguno de los otros vehículos para engañar a las autoridades que iban a ir a detenerlo Ese es el vehículo, esta Jeep Cherokee SRT que usaba Pedro Pablo Kuczynski En la que habitualmente se traslada hoy el presidente Pedro Castillo Le gustan los lujos Pero no sabemos si está ahí adentro y está siendo resguardado por la SWAT O si se ha metido en otra camioneta para despistar a los policías que sabían iban a ir a detenerlo eventualmente ¡Gracias!